Porteras y porteros, bienvenidos a un video más. Para los que no me conocen, mi nombre es Johnny y les doy la bienvenida a su canal Atajando MX. Antes de continuar el video, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en estos momentos. Hoy les traigo un video, tenemos un guante de los más baratos que pueden encontrar. Pues bueno, quédense hasta el final del video para que vean de qué guante estamos hablando. Sin más que decir, ¡vamos a ver el guante! Bueno, porteras y porteros, este es el guante y quiero compartirlo con ustedes. Todavía no lo abrimos, nos acaba de llegar el día de hoy. Pues bueno, vamos a empezar. Es un guante que me pareció una buena opción para traérselo hasta el canal. Tiene un buen excelente precio. La verdad es que cuando yo vi el precio, pues no, no me la creía. Pero bueno, vamos a ver qué tal está el guante, ¿no? Porque no nada más se trata del precio. Entonces vamos a abrirlo. Y pues bueno, vamos a quitarla. Al ver esto, pues bueno, ya van a saber de qué marca es. Obviamente es de Reinar. Es el nuevo Egótico. Lo sacaron hace 15 días. Pues bueno, es de la gama Turf, Turf Training, que es como para entrenamiento. Pero pues bueno, vienen en esta bolsita para que vean. Lo pedimos talla 8. Pues bueno, obviamente lo vamos a ver de una vez. Me encanta hasta la bolsita, ¿eh? Ahorita que les diga el precio, de verdad es que se van a dar cuenta. Bueno, vienen en esta bolsita. Trae los dos guantes, uno en cada bolsa. Miren, ya los traen así. Y pues bueno, vamos a sacar el guante. Obviamente tiene una calidad. A mí la verdad es que me encantó. Vean el modelo rojo con negro y un poquito de blanco. A mí me encantó el modelo. Viene en un corte negativo en su totalidad. La verdad es que la palma me encantó. Viene en su totalidad negra con un corte negativo. Y de verdad que para su precio me encantó. Está montado en una malla transpirable. Que para su precio se me hace de muy buena calidad. Tenemos una plancha de látex sintético. En el dorso de color rojo con blanco. Bueno, aquí viene egótico. Esta es la versión Turf. Recordemos que esta versión es mejor característica. Es su durabilidad. Vean nada más. Palma negra. Aquí viene Turf. A ver, la palma le llaman Turf Training Technology. Entonces la verdad es que me parece... Ahorita no lo vamos a poner. Tiene una muñequera. Elástica. Y un cintillo para un mejor ajuste. Y darle firmeza a la muñeca. Ahorita que nos lo pagamos les vamos a decir a ver qué tal. Tiene su ventana personalizable. Vean nada más. Igual es sintético. El látex. Pero... La verdad es que a mí me encantó. Es un bonito guante. Ahorita voy a compararlo con otro. Que es de un poco... Mayor el precio. Pero van a ver que son muy parecidos. Son muy, muy parecidos. Tenemos... Malla transpirable entre los dedos. Para una mejor ventilación del guante. Pues a mí la verdad es que me encantaron. Los materiales para lo que cuestan. Ahorita les voy a decir el precio. Y bueno, nos lo vamos a poner. Es un guante egótico. La verdad es que queda muy ajustado a la mano. Híjole. Me encantó. A pesar de que es una gama súper baja. Vean nada más. El cintillo. Ajusta súper bien. Sí te da un poquito de apoyo en la muñeca. Porque la muñequera es elástica. Es un poco más... Más floja. Pero vean nada más. La palma la siento lisa. Obviamente... Su característica no es el agarre. Es la durabilidad. Pero... Yo los voy a usar... En la... En la semifinal de vuelta. Que es el próximo sábado. Este video está saliendo... El jueves. Y yo me los voy a poner el sábado. Que tenemos... El partido de vuelta con... El equipo Marsella en la semifinal. Para que lo vean. Obviamente sus materiales... Son muy sintéticos. Pero... Por el precio siento que... Miren. De hecho hasta tiene buen látex. Este material está hecho para durar 10 veces más... Que el látex... De mejor agarre. Entonces la verdad es que... Por eso me encantó. Si ustedes requieren... Apenas van empezando... O requieren un guante... Que les dure mucho. Esta es la opción. Y ahorita que les diga el precio... Se van a dar cuenta. Vean nada más. Es un guante muy... Muy bonito. A mí me gustó. Muy estético. Tiene muy buena... Ergonomía. Vean. La verdad es que me gustó el color. Está en azul. Con la palma blanca. Pero a mí la verdad es que... Este me gustó mucho. Es un guante muy sencillo. No se los voy a negar. Pero... Tiene una gran calidad. Comparación del precio. O sea, para el precio... Tiene buena calidad. A mí me gustó. Me encantó. Por eso se los quise traer... Al canal. Porque... Es una buena opción. Para ti que vas empezando. Para ti que quieres un guante duradero. Si juegas en sintético. En pavimento. Este guante... Está muy... Muy bueno. Y la verdad es que lo voy a usar... En una semifinal. En un partido importante. Para que vean si... Si de verdad... Dura. Dicen que tiene también un poquito de agarre. Pero hay que trabajarlos. Pero sobre todo hay que humedecerlos para que... Pueda tener un gran desempeño. Ahorita les voy a hacer la comparación de este guante. Con otro que... Está un poquito más alto de precio. Pero la verdad es que... Son muy parecidos. Obviamente la calidad del otro guante pues es... Mucho mejor. Pero... Pues son muy parecidos. Miren este es el otro guante. Este es el Kratos. Que... La verdad es que es un guantazo. Si lo pueden adquirir se los recomiendo también. Es muy parecido. Vean nada más. Este es el Legótico en su versión Turf. Y este es el Kratos. Pero este guante tiene muchísimo agarre. Y también su palma es muy duradera. Y a comparación de esta Turf. Solo tiene muchísimo... Muchísima durabilidad. De hecho dicen que... Dura más de 10 veces que la palma normal. La vamos a probar para ver si es cierto. En el partido de semifinales. Que tenemos para que no se los pierdan el sábado. Y... La verdad es que esta obviamente se siente con mucho mayor agarre que esta. Pero... Vamos a humedecerla. Y la vamos a trabajar... En el partido para... Darle las características y su rendimiento de la palma. Para que no se pierdan el siguiente video. Vean nada más. Son muy parecidos. Obviamente si se ve la diferencia de calidad. Pero son muy parecidos. Este cuesta 680 pesos. 650. En ese precio más o menos lo encuentran. Y este me costó... 470 pesos. Entonces uno de los guantes más baratos que yo he adquirido. Y de verdad es que esta... Vale la pena. Por ese precio creo que los materiales son... Son de buena calidad. Para el precio. No le estoy diciendo que es el mejor guante. Pero si para el precio. Se esmeró rinar... Se esmeró rinar... En sacar un guante... De ese precio... Con esas características. La verdad es que... A mí se me hizo interesante si... De verdad miren. Es un guante que se ve muy bonito. Espero la cámara le haga justicia. A este guante. Vean nada más. Es elegótico en su versión Turf Training. De entrenamiento. Tiene una palma como de 3 milímetros también. Para esos impactos. De los balones. O sea por lo menos ya tiene 3 características buenas. El precio. La durabilidad. Y obviamente... La palma de 3 milímetros. Para los impactos. Con el balón. Entonces creo que vale la pena por el precio. Con esas 3 características. Y es un guante que te va a durar muchísimo tiempo. Y pues bueno no me quiero ir sin antes. Agradecerle a nuestra patrocinadora. El apoyo al canal. Porteras. Mamás de los porteros. Hermanas de los porteros. Si algún día requieren de algún maquillaje. O un peinado profesional. Aquí abajo les voy a dejar las redes sociales. De nuestra patrocinadora. Para que la sigan. Y entren a sus redes sociales. Para que vean que colaboraciones tiene con algunos artistas. Y si les gustó el video. Denle like y suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Cuando subamos más videos. Y sin más que decir. Nos vemos en la siguiente atajada. No olviden activar la campanita. No olviden activar la campanita.